Hola amigos, yo he venido a otro de mis videos. Dentro de mi lista de cosas que tengo que hacer está conseguir un bono. Por más increíble que parezca o se escuche, es conseguir un bono en Cleopatra. Ustedes no se imaginan las veces que he tratado de agarrar un bono en esta Cleopatra y nunca me ha pasado. Así que hoy es el día para ser tachado de mi bucket list. Es simple, pero nunca lo he podido lograr. Entonces necesito un bono en Cleopatra el día de hoy. Y vamos por eso y vamos a ganar en grande. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete en este momento, comparte el video. Así que vamos, 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 vamos. Yo sé, yo sé, que ustedes seguro estarán diciendo en su casa, ¿cómo que tan difícil tener un bono en Cleopatra? Para mí ha sido un reto imposible. Nicolás me dice, yo nunca he visto a nadie en mi vida que nunca haya tenido un bono en Cleopatra. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo. Tu suerte a la máquina de aquí es impresionante, terrible. De Cleopatra, amigos, yo no sé. Vamos a comenzar con la denominación de cinco centavos. Aquí necesito tres. Dos dólares, sí, dos dólares. ¿Necesitamos tres de estos? Sí. Ay, ay, ay. Ay, yo le he jugado hasta en el high limit, le he jugado en el límite alto, amigos, de 10, 20, 30 dólares. Nada. Cleopatra me odia, pero no hoy, hoy no. Y vamos a ganar. Ok. Dos dólares. Vamos a hacer un par aquí en tres dólares. Amiga Cleopatra. Una más. Yo sé que a muchísima gente le gusta a Cleopatra, le encanta. Brumos. Erika tiene postraumático. Yo estoy así, de verdad, yo estoy, como que se le dice, no sé qué postraumático. Ay, se me olvidó la palabra, Nicolás. ¿Cómo? Estrés postraumático. Un segundo. Ok. Trato de original. Acá de rojo. Moral Games. Sí. Cleopatra, original. Sí. Serían tres de estos de acá. Un dólar, dos, tres, mismo. Por lo menos esta musiquita como que main. Me entres bien. O tres Cleo, ¿no? Three Cleos. Tres aquí. Ok. Amiga. Ok, entonces, haga duble tu apuesta. Ok, cool. Vamos, Cleo, para que todo el mundo aquí vea hoy. Nicolás está riendo, ustedes no lo están viendo, pero Nicolás está riendo. Aquí al lado de mí, él se está riendo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día, porque yo no puedo estar tan salada con Cleopatra. Hoy es el día, vamos. De apuestas, esto no importa, de ganancias, no importa solo el tener un bono. Un bono. Gracias. 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 Cleo, mi amor ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, es un bono, un bono, amigos No digas que yo quiero ganar grande Ni siquiera creo que quiero ganar No, es más, olvídense de ganar en grande Un bono que me dé cero No, mentira, pero tampoco así Que me dé lo que sea Un bono que me dé lo que sea Tres dólares Dos dólares Mi fortuna es tuya 20 dólares 20 dólares, ok, ok, ok Y ya, yo creo que ya me está cogiendo cariño, amigos Por favor, Cleo, por favor Un bono, o sea, yo te pido solo un bono My fortunes are yours Ok, trato, rojo Thank you Sorry, I was in your video Oh, no, you're good It's blurry, no worries I walked with you high on me, oh, shit Thank you You got it? Si, pero... Si, pero... Ok 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 10 centavos 9 líneas Ok 1 dólar 80 4.40 Si tú lo dices, Nicolás, si tú lo dices también Yo te creo 10 centavos En la denominación de 10 centavos No puede ser No puede ser Dejenme saber ahí abajo en los comentarios Si a ustedes les ha salido bono en Cleopatra ¿Qué tan bueno ha sido? Necesito saber, ok Como dice la canción Yo necesito saber, quiero saber Ah, esos fueron 10 dólares Vivir el sueño. Muchas gracias. 10 dólares. Hoy va a ser el día que yo me voy a decir, sí, finalmente. Uno. Y nueve líneas aquí paga más cuero. Nueve líneas. Vamos, Cleo, 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 Cleo. Ya tengo mi café, Cleo. Y yo creo que eso era lo que me faltaba. 3.60. Está caliente. Tengo que reírme, Nicolás, porque no sé. Mira, Nicolás, dale tú. Dale tú, you do it. Vamos a ver si a mí que no me quede. Vamos, Nicolás. A ver si a Nicolás le da un bono. Vamos. Un boludo. Vamos. 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 Me encanta. Queda muchísimo dinero, un oro. Es increíble. Por favor, muchas oportunidades, por favor. Mira, yo no sé por qué. Menos mal, ustedes son testigos. Ustedes y yo somos testigos. ¡Muy bien! Cocina, yo necesito un más a intentar hoy. Ok, miren, miren, miren lo que vamos a hacer. 100 dólares más. Por favor, Cleopatra, o sea, es un bono. Un bono. Tres pirámides. Dame tres pirámides. Cinco centavos. Dos veinticin. Voy a respirar. Cuidado. Viva el sueño. Viva el sueño. Tres pirámides. y hay gente que ganan miles y miles y miles de dólares we are in that one right? no, this is 20 lineas 3 dollars, 2 dollars let's change the game, let's make a pair of $3 I'm out of my eyes 1 bono Cleo 1 bono Cleo 1 bono Cleo 1 conferencia o pantalla llena de Cleopatra right? paga mucho, right? yeah, yeah cool thing of Cleo que daño tan grande yo te he hecho igual aquí son 3 amigos, cambiamos de Cleo impresionante tu lista de terminar, bucket list it's the basic things the basic campaign mira, yo creo, si te soy honesta que yo consigo mas facil quince cabezas de bufalo haga un bono a un bono un viscero bono en Cleo yo te juro que yo lo consigo mas facil que el bono ayayayay vamos Cleo 2 dólares aqui Cleopatra porfa 2 dólares, 1 dólar para atrás, dale túnico. con ramen de suerte, adiós, yo no entiendo, oh, que susto, ok, ok, nada mal, nada mal, 10. Si, ya, yo no entiendo, 3 rápido, ok, 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 será así que funciona, Nico? Ah, mira, sí que funciona para la máquina, ah, jajaja, ok, ya, dos, vamos, Cleo, vamos, Cleo, si se puede, si se puede, ustedes creen que era mentira, veanlo ahí, y si ustedes me preguntan cuántas veces yo he jugado esta máquina, un montón, un montón, un montón de veces. $2 centavo, ok. $1.20, $2, second I spent. Es increíble, Erika. Es más que increíble. Impresionante. Y muchos de ustedes me lo piden, me lo han pedido, yo lo he leído en los comentarios y también cuando estamos en el live stream, me dicen, Erika, juega Cleopatra. Inclusive está en mi lista de cosas por hacer porque... Y amigos, no solo trato aquí, trato en Boston, trato en gas station, trato en grocery stores. Nunca, nunca Erika tiene bonos. Yo tiene bonos muchos tiempos. Primero, cuando yo sé Erika. Pero antes de conocerme. As soon as I met you, they start getting bonos in this game. Hey, hey, eso es mentira. Lo que él estaba diciendo es que la hemos jugado en gasolinera, la hemos jugado en supermercado, la hemos jugado en el casino, la hemos jugado en todas partes, amigos. Y él antes de conocerme dijo que a él le salían bonos. Después de que me conoció, nunca más le ha vuelto a salir un bono en Cleopatra. Cuatro centavos. Cuatro dólares. Solo necesito de bonos. El dinero es no importante. Es importante, pero... No da punta. ¿Qué? Erika. I believe it when I see it. Oh, she's just trying to get rid of it now. No es posible para ti, Erika. No es posible para ti, Erika. Yo no entiendo, Erika. Nunca en tu vida tiene un bono en club. Tu trato posible 50 tiempo, 50 veces, 40 veces, no todo el tiempo recording video, pero nunca. Ha sido tan difícil para mí. Venir un bono en esta máquina, amigos, que está en mi lista de cosas por cumplir en la vida. En la vida. Esto nos quedó de Cleopatra. Pusimos 200 dólares. ¡Ay! 35 centavos. Gracias Cleopatra por una vez más no cumplirme mi sueño de un bono. A mí no me importa si tú me das un bono de 20 centavos. Pero un bono, un bono. ¡Date! Un solo bono. Amigos, déjenme saber ahí abajo en los comentarios si a ustedes les han salido bonos, qué tan buenos han sido. Yo he visto muchísima gente ganando un montón de dinero. Yo no sé por qué a mí no me sale nada. Así que si todavía no se han suscrito, suscríbanse. Lo aprecio muchísimo. Gracias a todos los miembros del canal, a los nuevos miembros del canal también por el apoyo extra que siempre me dan. Y déjenme mencionarlos. Lead Fair, a María Ala, a Luis Suma, a David González, a Juan ST, a Yudaini, a Delia, María de Pérez, a Susana Tironi, a Javier, a Sango Apalo. Todos ellos son nuevos miembros del canal. Mil gracias por el apoyo extra. De verdad que lo aprecio muchísimo. Si no sabes o si no te has hecho miembro del canal, está ahí abajo en la descripción. Sé parte de los amigos VIP. Así que amigos, un besote enorme y nos vemos mañana en un nuevo video.